Tema, Fallaste es corazón, autor David Ochoa, Derecho Reservado 2016 Pasaban los días yo feliz a tu lado, mi amor aún crecía muy cerca de ti De tu mano a mi lado así me sentía, luchando a diario al verte feliz A diario seguía tratando de escucharte, siempre sonreía al verte feliz Como a ninguna mi amor quería darte, me olvidaba de todo, regresaba yo a ti Falló tu corazón, no alcanzaste a salvarlo, has dañado la ternura de nuestra relación Fallaste corazón, no quisiste arreglarlo, has dañado el gran cariño de nuestro gran amor A diario seguía tratando de escucharte, siempre sonreía al verte feliz Como a ninguna mi amor quería darte, me olvidaba de todo, regresaba yo a ti Falló tu corazón, no alcanzaste a salvarlo, has dañado la ternura de nuestra relación Fallaste corazón, no quisiste arreglarlo, has dañado el gran cariño de nuestro gran amor Ahora comprendo por qué me fallaste, perdí tu confianza, ofendiste mi amor No puedo creer de lo que tú me hiciste, con tanta razón fallaste corazón A diario seguía tratando de escucharte, siempre sonreía al verte feliz Como a ninguna mi amor quería darte, me olvidaba de todo, regresaba yo a ti Falló tu corazón, no alcanzaste a salvarlo, has dañado la ternura de nuestra relación Fallaste corazón, no quisiste arreglarlo, has dañado el gran cariño de nuestro gran amor Falló tu corazón, no alcanzaste a salvarlo, has dañado la ternura de nuestra relación